Bueno, mi nombre es Augusto Mestli y junto con Marta Azul, que es la otra profe, damos unos talleres de pintura una vez al mes que se llaman la mesa naranja. Siempre está implícita la pintura, los lápices de color, los materiales, pero siempre tienen un objetivo más allá del simple hecho de pintar. Por ejemplo, hoy el taller habló sobre los tonos de la piel, para que los niños entendieran que la piel humana, el color de la piel humana, no es solo si son muy blancos, el suyo, o si son morenos, entonces que es tan variado como prácticamente el infinito. Pueden comprobar que los niños pudieron ver los contrastes que hay entre sus compañeros, pues bueno, casi todos son más o menos del mismo tono. Pues el color piel es algo muy delicado en los alumnos, y siempre me dicen que el color carne es el que aparece en el estuche de plastidecor, y yo siempre le pregunto si es carne de pescado, o carne pescado, de pollo, de ternera, o de qué, porque no saben distinguir el tono de piel de las distintas partes del mundo, y eso les cuesta, y queríamos hacer como un pequeño acercamiento a la realidad de la piel de la gente. Le llamamos mesa naranja al taller, porque se originó de una mesa que teníamos aquí, que era de color naranja, donde les dejábamos material a los niños para que sean lo que les diera la gana. A partir de ahí decidimos hacer talleres una vez al mes, siempre intentando dejar alguna, o sea, alguna vez hemos hablado, por ejemplo, de la vuelta ciclista, entonces hablábamos de las bicicletas y protestábamos por el rollo este de la vuelta ciclista hecha a un negocio. Otras veces hemos reivindicado el amor a los árboles, en Villa García sobre todo que se han talado como cien, entonces siempre va como enfocado a tratar de reivindicar alguna causa social a través del arte, y que los niños se conviertan, además de que practiquen, o sea, que desarrollen, que se estimulen, que reivindiquen, o sea, que entiendan que con el arte puedes transmitir una idea, transmitir un valor, transmitir o incluso hacer un pequeño cambio social, es básicamente la idea de los talleres. Como un lenguaje para expresarte, pero también como un lenguaje para corregir cosas que tú consideras que deberían de cambiarse, y entonces ellos así, con sus trabajos, con sus ideas, pues hacen una especie de activismo, pequeño activismo, algo así, es básicamente la idea. ¡Gracias!